... Saludos, martes 19 de enero, la información en 4 minutos en digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, la presentación en exclusiva en la Casa de América en Madrid... ...el nuevo vídeo promocional de Costa de Almería que mostrará las excelencias de nuestra tierra... ...la nueva edición de Fitur que da comienza mañana. También es noticia hoy la nueva patrulla que se encarga de velar por la seguridad de los escolares de la ciudad... ...a la salida y entrada de sus respectivos colegios y la primera exposición completa de las obras de Cantón Checa... ...que puede visitarse en el Teatro Editorio de Roquetas de Mar. La Casa de América en el Palacio de Linares de Madrid acoge mañana día 20 de enero... ...la presentación del nuevo vídeo de promoción turística de la provincia de Almería... ...que cuenta con el apoyo incondicional del cantante almeriense David Bisbal... ...que ha rodado practicando modalidades deportivas por tierra, mar y aire. Costa de Almería va a contar con la implicación del cantante David Bisbal... ...en un acto que conducirá a la periodista almeriense Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco. Este producto audiovisual se centra en el segmento del turismo activo... ...y pretende promocionar y exportar al mundo las localizaciones y posibilidades... ...que ofrece la provincia de Almería para senderistas, corredores y ciclistas... ...así como deportistas náuticos y subacuáticos. David Bisbal ha querido sumarse a este esfuerzo que realiza la Diputación Provincial... ...para la promoción de tres de sus pasiones... ...Almería, el deporte y los fondos marinos que embellecen la costa almeriense. La provincia andaluza más oriental es la única región del continente europeo... ...con más de 3.500 horas de sol... ...y que permite disfrutar de una misma jornada de las cuatro estaciones del año. El acto contará con la presencia del presidente de Diputación... ...Gabriel Lamad y el cantante David Bisbal... ...así como el vicepresidente y diputado de Turismo, Javier Aureliano García. Cambiamos de asunto y les contamos que el Ayuntamiento de Almería... ...ha puesto en marcha medidas para luchar contra el paro en la ciudad... ...a través del programa de ayuda a la contratación que tiene como objeto... ...favorecer la incorporación del mercado laboral de personas desempleadas... ...en riesgo de exclusión laboral. Así, desde ayer, 25 personas actúan de patrulleros en las tareas de control... ...y de regulación del tráfico a la entrada y salida de los escolares... ...de sus centros educativos, sirviendo de refuerzo al trabajo realizado... ...por la policía local en esta materia. Estas personas forman parte del contingente de las 230... ...que el consistorio de la ciudad ha contratado... ...y que desempeñarán su cometido en 12 centros escolares de la capital. La concejal del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez... ...ha recordado que la figura de la patrulla escolar está establecida... ...en la Ley de Tráfico con la idea de que determinadas personas o colectivos... ...puedan llevar a cabo estas tareas de regulación del tráfico... ...apoyando en esta labor a la policía local, destacando el papel que desempeñan estas personas... ...en el cometido que se les ha asignado. ...a velar por la seguridad de las familias, de los escolares que tienen que entrar a clase... ...y salir de clase a una hora muy concreta, ayudando también la campaña que hace la policía local anualmente. La Edila ha apuntado a su vez que previamente a la prestación de este servicio... ...las personas que integran este contingente han precisado y recibido una formación teórica y práctica... ...basada en temas de tráfico acompañados de agentes de la policía local. Vázquez asegura además que este papel ha sido felicitado por muchos padres y madres... ...y familiares que diariamente acuden a los centros escolares a recoger a sus hijos. Un papel que no se limita solamente a mejorar las condiciones de seguridad... ...en los pasos peatonales y semaforizados, calzadas y aceras. También su presencia contribuye a una mayor sensibilización y concienciación hacia los conductores... ...advirtiendo la necesidad de reducir la velocidad ante la proximidad de un centro escolar... ...y la presencia de peatones que alrededor de estos centros se produce. Les contamos también que la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Eloisa Cabrera... ...ha sido la encargada de inaugurar la exposición del artista almeriense Miguel Cantón Checa... ...denominada Una inmersión de luz y color, la primera en su género... ...ya que en ella se muestran todas las obras del pintor. Exposición que coincide con el aniversario de la apertura del Teatro Auditorio de Roquetas... ...y en la que se engloba un amplio y variado álbum de la realidad almeriense... ...con la visión cálida, cercana y afectiva que ha caracterizado siempre la pintura... ...del pintor indaliano Cantón Checa. Recordar que su pintura es figurativa, bañada por la luz y los colores cálidos de nuestra tierra... ...siendo los principales temas que protagonizaron sus pinturas... ...la chanca, los paisajes rurales de nuestra provincia, los retratos de su familia... ...y los bodegones de objetos de su propia casa. Exposición que puede ser visitada en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar... ...hasta el próximo mes de marzo. Es hora ya de conocer la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso al anochecer. Temperaturas sin cambio, salvo las mínimas que descenderán en el interior. Vientos flojos variables, tendiendo al final del día componente oeste flojos en el litoral. Concluimos aquí el tiempo de la información. Nosotros continuamos trabajando e informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.